Música Algunos de esos locales estaban en Plaza del Sol, principalmente Liverpool, que es el que está ahí al fondo. Miren, ya a pesar de que es nueva, se ven muy abiertos los locales. Casi siempre se tardan un buen rato en volver a abrir. Esta estructura aquí no la entiendo como para qué. Está totalmente techada. Dice no tocar, no sé qué onda con esa. Ah, miren, es una exhibición de aquí de Tablas. Ya estaba agarrando un poco de sentido. Música Pues arte en Tablas. Música Pero aún así se me hace mucha estructura para lo que es, no sé con qué fin. A lo mejor todavía falta terminarle alguna cosa. Música Están muy tétricas estos tres. Miren, aquí ya está muy decorada. Muy decorada. Mejicosidad. Metrocidad. Bueno, pues así rápido, nada más, hay un puño. Miren, aquí está la máscara, precisamente. Música Música Estaban más chidas estas, verdad? Música Esta parece peruana, miren. Música Estas le pusieron puertas. Música 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 Y así amigos, pues si gustan ver bien todo esto, pues vénganse. Aquí en Guadalajara, por la calle Mariano Otero. Música Y junto a Patria. Música Para ubicarlo rápido, pues. Miren, tenemos esta duda. Tienen esas carriolas como para mascotitas. Música Pensamos que era para los bebés, pero no. Música Pero aquí mismo te las prestan, me imagino. Música 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 Mi nieta ya ha echado de ver que son los colores de la bandera de México, amigos. Verde, blanco y rojo dice. Música Música Es la casa de baño más grande que he visto, amigos. También he visto varios carritos de estos No sé si sean Rentados o cada quien trae Su carrito Miren aquí está para el desecho humano Allá al rato vimos el desecho perruno Miren esas tiendas de cuidar con el perro No sé si en sus países hay Por lo que puedo darme cuenta ya en todo México Pero pegaron con tubo amigos Es de ropa Y tienen muy bonitos diseños, muy económica Toda la ropa de estas tiendas Y están renovándose constantemente Es algo que también llama la atención También como que tienen mucha colaboración con algunas caricaturas Marcas de series, películas Y también eso está padre Miren aquí es donde los rentan Ya salió el peine Date grasa, córrele Ahí va Melina Esto que estamos pisando es como una especie de corcho con esponja Se siente padre Pero todavía hay muy poquitos juegos No sé si lo van a hacer todos Me imagino que en cada modulito Van a poner alguno por ahí No, pienso, no sé Porque si son muy poquitos la verdad Esto ni para un diente como luego dicen Miren también También tienen trenecito Este últimamente ya no falla en todas las placitas de por acá de Guadalajara Ahora existe un trenecito A ver vamos a ver que hay más para allá A ver si se ve bien Porque hay muy poca iluminación Y pues mi cámara todavía no No es de tan buena calidad Por lo pronto está una de las lonitas Ahí miren Las famosas Krispy Kreme Que también me imagino que en casi todos los países saben ver Jardín para perros Vamos a ver Está chiquito Bueno, viéndolo bien Y allá tienen dividido para zonas de razas pequeñas Ustedes no alcanzan a leerle Pero por ahí Hay un corralito Para perros muy chiquitos Tal vez para que no los No los vean agredidos grandes Para mí novedades En Guadalajara No había visto que se preocuparan tanto por las mascotas Hamburguesas Acá tienen su zona de comedores Es de la zona de los de Starbucks Acá adentro lleno Y ya están haciendo hasta fila para comprar La verdad Nuestro perro es muy corriente amigos Nos lo regalaron Pero Si ustedes saben de animalitos Pues saben que no hay perro corriente Eso ya está en la cabeza de cada quien Fíjense que yo soy mi amante de las mascotas Hace corrientitas Siempre Desde que nos llegó una perrita de la calle La adoptamos Y noté que Tienen mejor comportamiento Que los perros finos Son menos delicados Para comer Para todo Este Se enferman poco Muy obedientes Muy juguetones Muy cariñosos Yo pienso que por mucho Superan a un perro de De raza Así que para mí No me molesta que me den Que mi perro es corriente Hasta me da orgullo Como otro tipo de café amigos Cotidiano Hay canchas de vasque Otra novedad Es media cancha Ah miren Acá está lo del skateboarding Y patines Patines en línea Y eso Estoy apasionado Deja que abro más el ángulo Mi cámara tiene un retardo Más bien el brazo Y me cuesta trabajo Seguir a A la chava Se tarda en alcanzarla Más en el centro Vamos a ver Aquí va Está haciendo mucho ruido A ver Y hay más luz allá Me parece que vengo a ver Si sale Adecuado Bueno pues De todas las edades Hay unos más grandecitos Estos más jóvenes También se me gusta Que ya no discriminan Tanto a los mayores A primera vista Se veía chiquita La plaza Pero no Está bastante grande Ah si Miren también Los niños Con los patines A ver si luego Cuando vuelva a mover Me traigo los patines De nadie Para que se divierta Si le haya Esta niña Es nadadora Patinadora Peleadora Enfadadora Pedichona Todo tiene mi nieta Nadia Nada más Lo que no tengo Es portada Eso Dice que nos voy En portada Eso es lo que no Eso es lo que yo no tengo Ya nos vinimos tarde Amigos A ver si Me empiezan a hacer a todo Bueno Ahora vamos a andar Por el contorno De arriba Amigos Los abundan Las tiendas De ropa Y calzado Es lo que más hay Pero allá arriba Están unos Helados Dolphy Antes se llamaban Helados Bink Para que quede Del recuerdo Helados Bink Era un letrero rosa Muy ricos Esta tienda es nueva Ahorita se los muestro Se llama Lock On Tienen un robot Ahí adentro Robot Time Vamos entrando Ahora si no me dicen nada No me dicen nada Estamos viendo que hay mucha basurita en el piso, miren, como confeti. Estamos con la idea de que hoy inauguraron este lugar porque hay globos y todo ese tipo de cosas. Hola, ¿Inaugurado o no la ojo? La tienda, sí, ya lo vimos. Ya hemos abierto antes, pero ahí fue la inauguración. Ahora fue la oficial. Así es. Pues un concepto nuevo que no había visto. ¿Usted conoce a este producto? No, te digo que no había visto. Estamos ahorita viendo. Perfecto, adelante. Gracias. Miren, todo es como que ustedes mismos lo pueden hacer o armar, no sé. Por lo pronto no se ven precios, no sé. Miren. 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 del 17 de septiembre recordándonos hoy fue un domingo prácticamente entre semana pues espero les haya gustado aquí la placita, el video y pues nos dejen sus comentarios, sus likes y se suscriban al canalito somos ya prácticamente 500 no no abandonen a este viejito chale